Nordeste Radio La voz del Nordeste de Segovia Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Nordeste Radio. Estaba aquí apagando los volúmenes de los teléfonos porque luego me regañan, me regañan, bueno, siempre me regañan, es una verdad. Vicky Báñez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Necesitamos por aquí a Maite, Maite Pedraza, muy buenas tardes. Estoy aquí, estoy aquí, buenas tardes, corazones. ¿Qué tal, cómo estáis las dos, bien, no? Yo hoy estoy muy emocionada porque he estado viendo la exposición del Prado, el reencuentro y, por favor, por favor, no os lo acordáis. Envidia me has dado cuando me lo has contado. Qué suerte, qué suerte tenemos de tener en Madrid el Museo del Prado, qué suerte. ¿Qué te iba a decir? Está hasta el día 13 de septiembre, parece. Creo que sí. Y de verdad que está muy organizada porque no hay demasiada gente. Está todo muy controlado. Y de verdad, es que ver lo que hemos visto, todo junto. O sea, que todo, todo. O sea, hablo de Velázquez, hablo de Murillo, hablo de Caravaggio. Bosco. Todo. O sea, el Bosco, impresionante, créemelo. Sí, la verdad es que merece, mucha la pena, tiene muy buena pinta. De todas formas, va a durar bastante tiempo, ¿no? O sea, que nos da tiempo a verlo, digo yo. No te lo pierdas, Vicky, no te lo pierdas. No, no lo perdemos. Creo que es, creo, hablo de memoria, igual he sido equivocado, pero me suena que es hasta el 13 de septiembre. Además, ¿sabes qué? Que había una cosa que, bueno, eso también ha salido. Fíjate, desde el 1920 no estaban juntos en la misma sala las meninas y las helanderas. Juntos, mira. Juntos, mira. O sea, que es que cuando miras a un sitio, miras a otro, bueno, os digo que ha sido, que sales diciendo, Dios mío, qué maravilla. No entiendo cómo la gente puede ser mala viendo esta noche. Una pregunta, Maite. ¿Ha habido que te habéis tenido que pedir cita? ¿Hay algún cupo? ¿Cómo funciona? Bueno, yo tengo la cita, no, por internet. Yo las cogí por internet, pero creo que las cogí hace cosa de 20 días, ¿eh? Sí. O sea, que sí. Hace fantástico. El aforo es muy, muy limitado. Y hay una cosa también muy positiva, y es que no esperas. O sea, vas con tu hora. Yo tenía hora a las doce y media, y a las doce y media clavadas he pasado, ¿eh? O sea, que es fantástico. Pues lo iremos recomendando porque realmente merece la pena, y por supuesto queremos, claro que queremos. Oye, hablando de mala gente, hablando de mala gente, ¿cuántas mujeres llevamos ya en lo que va de año? Asesinadas. Ay, qué horror. Por eso te decía que ¿cómo es posible? Bueno, también he visto a Saturno, ¿no? Comiendo salvo, o sea, aquí de todo. Pues, son veintiuna, ¿no? Las que llevamos. Sí, sí, creo que sí. Pero de todas formas... Incluyendo, incluyendo lo que comentabas tú antes, incluyendo la del otro día que quejé también, el tío este, el asesino, es que no sé cómo llamar a esta persona, que mata a su mujer y mata a sus dos hijos, ¿no? Tremendo. Pero además es que, curiosamente, yo en eso, no sé, yo no soy, vamos, claro, no tenemos nuestra opinión, pero bueno, para eso están también. ¿Por qué violencia de género cuando no ha habido, en esa familia no había una, no había ninguna denuncia previa de malos tratos? Los vecinos decían que, bueno, en absoluto, nunca se supo que se llevaron mal. De todas formas, yo para mí eso es un asesinato, o sea, pero bueno. Un asesinato, un asesinato, un asesinato. Hombre, de alguna forma, de alguna... De hecho, ahora mismo está habiendo, tú sabes que la cifra de suicidios en España es altísima. Sí, diez personas al día, imagínate. Efectivamente. Bueno, pues ahora hay bastantes más. Ten en cuenta que hace poco también, en el sur, pues bueno, ten en cuenta que ahora mismo la economía está fatal, la gente no ayuda, sí. Ahí, yo conozco, conozco familias, no preciso, o sea, quiero decir, de clase media acomodada, que en este momento están viviendo de la caridad, por llamarlo de alguna forma, de la madre, de la hermana, de la suegra. Entonces, ahora mismo, ese tema, pues también, también está pasando factura. Y, y, está pasando mucha factura también los, tú imagínate, tres meses de confinamiento o dos meses y medio conviviendo con tu maltratador. Sí, pero, como bien decías, realmente no se puede considerar, creo que no se debería considerar violencia de género, sino simplemente asesinato. Es una persona que, por lo que dicen, bueno, pues ha tenido problemas, ha tenido problemas de cabeza, ha debido tener alguna depresión con toda esta historia. No sabemos si a lo mejor se ha quedado sin trabajo o no. Pero estaréis de acuerdo. No, no porque precisamente los compañeros suyos de trabajo comentaban que después del confinamiento, cuando ha vuelto a trabajo, se le veía como extraño, distinto. Vamos, de todas formas, te da vuelvo conmigo en que la etiqueta que se ponga al acto, quizás sea lo menos importante. El tema está en estas atrocidades, claro. Pero, ¿sabes qué pasa, Ezequiel? Que a mí, a mí ya en todas las etiquetas no me gustan nada. ¿Por qué no? O sea, porque no se puede etiquetar. Es como, por ejemplo, no sé, ya sabes que yo siempre huyo de señora, de madre. No, no, a mí todo lo que sea etiquetas nunca me han gustado. Creo que por encima de todo es la libertad. Es como vosotros ahora mismo vivís en Riaza, que es un sitio precioso, precioso, y a mí me apasiona. A ver si me dejan ya salís de la comunidad, me voy a riar. O a ver si nos dejan a nosotros. Estamos en la misma situación. Ya queda poco. A mí no me gusta el hecho, esa etiqueta, por ejemplo, yo que soy de pueblo, nada de pueblerina. No, no, pueblerina no. A ver, si me lo dices como gracia, vale. No me gustan. Entonces, yo no creo que esto haya sido violencia de género. Me parece que es horrible que una persona por demencia o porque no se ha estado pendiente de que ese señor tenía una serie o por maldad. Se ha llevado a una familia porque, de hecho, ha tenido que ser consciente en algún momento de la burrada que ha hecho porque se tiró por la ventana. Aunque yo siempre digo, ¿y por qué no se tira antes por la ventana? Porque se empieza al revés, ¿verdad? Digo yo porque las cosas empiezan al revés. Pero bueno, sea lo que sea, me parece que es horrible. Y sí que me gustaría, me gustaría en el próximo programa o el otro, cuando vosotros consideréis, hablar un poco del calvario, aquí sí hablo de violencia, del calvario que ha empezado, y lo sé, sé muy bien de lo que hablo porque, no sé, del calvario que han empezado determinadas personas conviviendo con su maltratador. Eso ha tenido que ser horrible. Y precisamente no le ha pegado palizas en ese momento, sino la violencia psicológica. Ten en cuenta que el maltratador es el dominio. ¿Cómo las han dominado? ¿Cómo, en fin, yo creo que se había que hablar, como también había que hablar en lo mal que lo han pasado en este confinamiento, la otra parte que, bueno, digamos que también lo pasan fatal, que es la trata de mujeres, que es la prostitución. O sea, yo creo que son elementos que, aunque no hayan muerto, o sea, es que no tenemos las cifras, chicos, y es que el problema es que está todo tan enmascarado. Está todo tremendamente enmascarado para depender qué intereses. Pero bueno, hablaremos, hablaremos la semana que viene de ella. Oye, nos dejas un segundín, o me dejas un segundín que Claudia nos ponga alguna cosa a la que tiene por ahí. Y empezamos a hablar de Beatriz Galindo, de La Latina. Pues venga, Claudia, cuando quieras. Bueno, pues ya hemos visto que es interesante, que es interesantísima Carlisa. A ver, Maite, empezamos, empezamos con Beatriz Galindo. Ah, muy bien, muy bien. Maite, Vicky, cuando queráis, venga. Vale, pues, a ver, vamos a hablar de La Latina, evidentemente. Bueno, pues, Beatriz Galindo, Beatriz Galindo, apodada, y apodada, el apodo es del más ilustre, apodada La Latina. Ella es natural de la ciudad de Salamanca, fue escritora, humanista española, maestra del latín y gramática de la reina Isabel la Católica, y fue la prefectora de todos sus hijos, que ya más dentro de, o sea, lo vamos a ir viendo. Bueno, pues Beatriz Galindo nace en Salamanca, y curiosamente, fíjate qué cosas más curiosas, no sabemos exactamente la fecha de su nacimiento. No, no. Hay unos que dicen que nació en el año 1870. Incluso, incluso, perdón, interrumpa, incluso con el nacimiento también se habla de que si era en Zamora o en Salamanca, ahí tienen ahí, sí, ahí... Yo creo que Salamanca se lo ha apropiado por la cosa de que es La Latina, pero sí que es verdad que no se sabe si fue Salamanca o en Zamora, y por eso tampoco se sabe tampoco he conseguido averiguar el mes, o sea, lo único que he conseguido ha sido que hay algunos investigadores que dicen que nació en el 1465 y otros en el 1464. Tampoco pasa nada, pero que es curioso que no conseguimos decir la fecha. Pero tú fíjate la cantidad de gente que nos pasa que quizás su biografía se mueve más, no lo sé, entre la novela que en la realidad, porque hay muchas lagunas informativas y por mucho que rebusques no acaba la historia. Sí, 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 te encuentras, te vas encontrando, además, cuando vas investigando, te encuentras con una duda, vas a esa duda, te encuentras con dos dudas, pero yo no lo he conseguido, ya te digo, no he conseguido saber ni siquiera el mes, pero bueno, la vamos a ubicar de a lo mismo 64-65, pero que nació en el 1400, eso seguro. Bueno, pues, ella nace dentro de una familia hidalga, que había sido en su momento, fue una familia de hidalguía, fue acaudalada, pero esta familia en un momento determinado, por lo que sea, un poco, bien, eso era menos, o sea, tiene ahí un problema económico y tal. Esta era, decimos que era probablemente, probablemente, hermana de Gaspar de Griseo, que tuvo, este señor, tuvo el cargo de secretario del príncipe Juan y después también fue secretario de la reina Isabel, pero tampoco lo tenemos muy claro, se supone, hay todas las cartas, por decirlo de alguna forma, de que era hermana de Gaspar de Griseo, pero os insisto que yo tampoco hay, hay muchas, muchas luces y sombras. Incluso hay dudas de su padre, de quién fuera su padre también, entre dos. Porque ella parece, parece ser que la varonía de Griseo era el linaje hidalgo del Reino de León, pero que por algún costado, o sea, por ahí provenía de los galindos de la ciudad de Ezeja, o sea, que te diga que del linaje hidalgo a Ezeja. Sí, 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 sí. Quiero decir que hay el linaje, tampoco lo tenemos muy claro, bueno, el caso es que esta nena nace y ya se le veía desde pequeña, como decimos ahora modernamente, pues apuntaba maneras, ¿no? Bueno, pues es una cría muy inteligente y desde el principio tiene una gran afición a las letras. Entonces sus padres, fíjate qué curioso, sus padres la eligen entre todas las hijas que tiene el matrimonio y la destinan al claustro, ojalá, y deciden que tiene que tomar clases de gramática en una de las academias de la Universidad de Salamanca. Pero, ya te digo, o sea, la deciden que está papá monja, o sea, ha sido esa insulta. Sí, es que antiguamente, claro, es que en aquellos tiempos, de alguna forma la cultura estaba en los conventos, era... Claro, efectivamente, y además, bueno, pues era la forma de que ellas pudieran estudiar y tal, y no grababa el tema económico. Claro, casi todas las grandes familias... A los 15 años, Beatriz, no solamente leía y traducía bien los textos clásicos, también era capaz de hablar y escribir en la lengua, en la lengua, en latín, con una corrección fantástica y una fluidez fuera de lo común. Estamos hablando de que ella con 15 años... Sí, sí. Estás diciendo de latín, latín y griego, Maite. Sí, sí, ella... O sea, las dos lenguas las dominaba perfectamente. De la forma que tú puedas hablar aquí, pues eso, el español y las que chapurrábamos un poco de idioma, pero ella con una fluidez y, bueno, y una corrección perfecta. Bueno, pues su fama, pues bueno, ya sabes que enseguida salta la fama, como si dijéramos, la fama se empieza a extender. Primero empieza la gente a hablar de Salamanca y después, bueno, pues se va comentando por todo el reino. Y así empieza a conocerse, allí es cuando le ponen, empiezan a conocerse como Beatriz, así sí, la latina, porque era, claro, su dominio de latín. Bueno, también ella efectivamente dominaba el griego y, curiosamente, fijaros, leía muchísimo con Aristóteles. O sea, Aristóteles le apasionaba a ella. Bien. Bueno, pues ya llegamos al 1486 y es cuando ella se empieza a preparar para ingresar en el competo como monja, porque ya lo habían decidido así sus padres, como ella realmente lo que quería estudiar, pues nada, entonces quiere venir a ser monja. Bueno, en ese momento, como la reina Isabel la Católica en la corte le empiezan a decir toda esa serie de cosas, el cronista, el cronista, en ese momento había un cronista, Gonzalo Fernández de Oviedo, que le habla con la reina y entonces la reina la manda a llamar a Beatriz. Cuando llega Beatriz a la corte, mira lo que escribe el cronista Gonzalo Fernández. Esto está medio escrito en el castellano antiguo, con lo cual dice de ella, muy grande matemática y honesta y virtuosa doncella hija de algo. Y la reina católica, informada de esto y deseando aprender la lengua latina, envió por ella y enseñó a la reina latín. Y fue ella tal persona que ninguna mujer le fue tan afecta de cuanto su alteza tuvo para sí. Esto es lo que dice Gonzalo Fernández de Oviedo, o sea, la retrata fantásticamente bien. Bueno, ya Beatriz llega a la corte, pero cuando llega no se limita únicamente a sus labores como prefectora, que es para lo que la contrata, sino que, como narra también otro historiador, Luis Marino, la reina la tenía en una estima impresionante y la pedía consejo. O sea, no solamente era su prefectora, sino que, pues bueno, la pedía de los consejos y tal. En un momento determinado, pues ya está en la corte y tal, y conoce al capitán artillero y consejero de los Reyes Católicos, Francisco Ramírez de Madrid. Entonces, esto ya sucede en el 491 y pues ya está, pues se casa con él, ¿no? Entonces, los Reyes Católicos le dan una dote de 500.000 maraverías. Debía hacer muchísimo, ¿eh? Bueno, sí. Además, ten cuenta que este hombre le casa a la Iglesia, pero a la Iglesia, porque la reina le casa con este hombre, con este capitán artillería, que además luego fue ascendiendo muchísimo, porque también hizo grandes cosas por la reina. Entre ellas la victoria, la famosa victoria de Toro, la victoria de Toro, en la que de alguna forma inclinó el que Isabel, Isabel la Católica, accediera al trono contra su sobrina, su sobrina Juana. Sí, efectivamente. Entonces, ahí, bueno, pues ella ya se casa con, o sea, naces que todo esto se va juntando. Ya se casa con Francisco y tiene dos hijos. O sea, uno se llama Fernán y el otro se llama Nuflo, que no sé qué nombre es, pero chico, se llama Nuflo. Bueno, en viuda, en el 1501, ahora tampoco le digo mucho al matrimonio. Bueno, en el momento que es viuda, ella ya se quiere retirar de la corte y se viene a vivir a Madrid. Se instala en el que hoy es el Palacio de la Viana, que está actualmente, ya sabéis, que está repodelado. Bien. A ella le debemos la fundación del Hospital de la Latina, que ya os diré más o menos, cuando ya lo consigue hacer el hospital, que además es muy importante, porque ella ahí dice que ese hospital solamente pueden ir pobres, desfavoracidos y tal. Bueno, total, en el 1499 ella empieza a fundar el Hospital de la Latina y los conventos o monasterios de la Concepción Francisca y la Concepción Jerónima. Ahí es donde, precisamente, donde fue enterrada. Bueno, se le atribuyen también poesías latinas y unos comentarios a Aristóteles que ya, pues ya sabéis que Aristóteles le encantaba. Escribía, imaginaros lo que es ya escribir poesía, si es difícil. Bueno, pues ella escribía poesía en latín y también había estudiado teología y medicina. O sea, que la niña iba bien preparada. Bueno, pues de su infancia en las lenguas clásicas, que era el latín y el griego, y a las que se le destruyó con todo el saber del humanismo, pero sin embargo, fijaros, claro, era lógico. No voy a decir ahora machismo porque sería ridículo, en aquella época era lo que era, ¿no? O sea, a estas niñas las educaba desde la infancia con el tema de, pues eso, del humanismo, de las lenguas y tal, pero sin embargo no se las podía educar en la retórica, porque se suponía que esto era propio de los varones, ya que preparaba para la política y para la lengua. O sea, latín sí, retórica no, bueno, tampoco pasaba. Pero no, pero además, retórica no, pero fue una consejera, una consejera muy importante que estuvo la reina, la reina Isabel, junto a varias mujeres más, porque realmente eran varias mujeres las que estaban alrededor de la reina. Mira, ya que dices las mujeres, te lo voy a decir. En España la lista era tan larga y fíjate tú. La encabezaban, por ejemplo, cinco reinas que fueron discípulos de Beatriz Galindo, la propia Isabel I, sus cuatro hijas, Juana, reina de Castilla, Catalina, reina de Inglaterra, Isabel y María, reinas ambas de Portugal, y también, os puedo decir, Luisa Medrano, que fue la primera profesora de la Universidad Hispánica. Francisca Nebija, hija de Antonio Nebija, que colaboró con su padre, y así colaboró, fíjate, en la catedra de retórica. Bueno, os puedo decir muchísimas, pero a quien no sabéis, también, ¿quién fue discípula de ella? ¿Quién? María Pacheco. ¡Anda! ¡Anda! Sí, 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 sí. Que precisamente la máxima... La hija de, bueno, ya sabéis, de los conde de Itendilla, la mujer del comunero, o sea, la leona de Castilla. Sí, 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 sí. Es que, claro, estamos hablando del mismo siglo. Sí, sí, sí. Bueno, pues todas estas mujeres formaron, eran discípulas suyas, ¿no? Luego también formaron parte de las cortes, ella encabezó, la Galita encabezó parte de las cortes renacentistas peninsulares durante los siglos XV y primera mitad del siglo XVI. Y tuvieron como impulsoras principalmente a la reina Isabel la Católica y a su hermana María de Portugal. Luego Isabel iba a favorecer la creación de la Casa de las Reinas, que además a mí esto me parece fenomenal. Porque era un espacio donde se encontraban las mujeres eruditas. Tener en cuenta que los libros en aquella época eran unos bienes muy... Muy bien, muy preciados. Los libros eran muy escasos y prácticamente nadie tenía acceso a ellos. De hecho, en aquella época prácticamente nadie sabía leer. Nada. A veces lo que me he recordado cuando he leído esto y lo estaba estudiando, tal, que quería ser lo de la Casa de la Reina, pues, fíjate, no, no tiene nada que ver, ya lo sé. Pero también así empezaron con la Escuela de Atenas, o sea, pues cogiendo ahí la gente erudita, lo que pasa que aquí solamente era para las mujeres. Bueno, a mí me parece eso muy bien. Bueno. Estas son una de las respuestas que junto con Isabel de Villega, Teresa de Cartagena y otras, quisieron hacer todo esto. O sea, que para mí, pues bueno, son como muy importantes. Es que tiene mucho marido. Mira, la Reina Isabel tenía, fíjate tú, un ejemplar en francés de la ciudad de las damas en su biblioteca. Aunque generalmente, generalmente, usaba en sus escritos el latín. Imagínate cómo funcionaban. Bueno, como cuestión así un poco más de... a mí es que esto también, esto que os voy a contar ahora, a mí me da mucho yuyu, pero bueno, lo tengo que decir. Beatriz de Alindo encargó varios monumentos funerarios en memoria de su marido y de ella misma. Ya te digo, a mí esto me da un yuyu que bueno. Ellos fueron realizados al estilo renacentista plateresco en el año 1531. Bien. Estos cenotafios, que a mí eso me horroriza, cenotafios, eran, ya sabéis que son los que los sepulcros vacíos. Estos fueron instalados en los dos monasterios que ella fundó, el de la Concesión Francisca y de la Concesión Jerónima. Bueno, que sepáis que a mí ya te digo, por eso me da mucho sencillo. El cenotafio, esto, claro, son tumbas vacías o monumentos funerarios que lo hacen en honor de una persona, un grupo de personas, y esto es un poco para guardar el recuerdo, un recuerdo especial. Se trata un poco de la cuestión simbólica. Bueno, el caso es que esto era muy, era mucha costumbre, por ejemplo, pues cuando dices la tumba del soldado es conocida y todo el mundo vamos ahí a poner un ramito de escenas. Yo vi varios varios de estos cenotafios en esto, ¿cómo se llama?, en Florencia, sobre todo en varios que era lo de Miguel Ángel, que decía yo, pero ¿cómo está el terreno en todos los sitios? Y no, es que eran tumbas vacías. Bueno, quiero deciros que fíjate cuando Galindo era la preceptora de Isabel la Católica y de sus hijas, fíjate si era una mujer influyente, me refiero a la obra del consejo, de la cultura, que a raíz de ahí, Juana de Castilla, la pobre que pasó la historia como Juana la Loca, sus hijos, ella cuando se viene, cuando entra en esos temas y se va con el marido detrás, en fin, todos esos follones, y de hecho cuando Juana ya estaba recluida en el convento, se carteaba con Erasmo de Rottenland y le había dejado a Erasmo como preceptor de sus hijos. Tomás, Juana la Loca es una pena que la historia la haya tratado así, además, de esa forma, de esa forma, de esa forma, de esa forma tan, tan peyorativa el tema de Juana la Loca, un día vamos a encontrar la vida de Juana la Loca, porque ni estaba loca, y fue una persona realmente interesante. Pero es que Juana de Castilla era lo mismo que le sucedió a su madre, o le está sucediendo aquí a Beatriz Galindo, o sea, eran mujeres muy avanzadas para su época, lo que pasa es que en el tema de Juana, como además su abuela, estaba un poco más pirada a la de Portugal, entonces, bueno, pues, y luego esos celos desmedidos que le entraron, pero claro, pasó a ser el padre la trató fatal, el padre la trató fatal, hasta la madre que la ha entregado con 15 años, a él la manda a la Flandes, o sea, es que pobrecita, ¿entiendes? Pero sin embargo era una mujer inteligentísima, una mujer muy, muy avanzada, fíjate que a sus hijos cuando es consciente de que ella ya no puede estar, porque bueno, ya sabes que estaba fluido y tal, se lo encarga Erasmo de Cotundano, no es que se lo encarga la educación a cualquier otro, ¿eh? Ah, pues un día hablamos en detalle de Juana de la Lóca, por lo que me hace la pena. El caso es que lo que os he dicho de las tumbas vacías eran muy populares, sobre todo en la costumbre moderna, sobre todo en las guerras mundiales, estas cuando asolaron en Europa, entonces iban poniendo las tumbas estas vacías como símbolo, bueno. Bueno, el personaje histórico de la Latina está íntimamente ligado a la ciudad de Madrid, eso lo sabemos todos, pero a mí esto me da mucha rabia, chicos. ¿Por qué? O sea, una mujer de esta categoría, sin embargo, qué poco los habitantes de Madrid la conocen, conocen su vida. Tú hablas de la Latina y nadie se la conoce. No saben quién es, no saben quién es, prácticamente nadie. Ah, sí, la del instituto. Exactamente, se la conoce, yo creo que a nivel oficial, bueno, oficioso, realmente solo por eso. Bien, Beatriz Galindo. Por el instituto Beatriz Galindo. Y el barrio, el barrio de la Latina, claro. Exactamente. Claro, sin embargo, Beatriz Galindo fue, como hemos dicho antes, adelantado a su tiempo, y una de las damas más inteligentes de la casilla del siglo XV, o sea, eso está claro. Bueno, pues esta habilidad, poco común en ella, la inteligencia y tal, es lo que la valió el ser la dama, como si dijéramos, la predilecta de Isabela Católica. O sea, es que era una mujer donde toda la sociedad, todas las reinas, la tenían por la maestra. Me ha hecho mucha ilusión lo de que tuviera a la leona, o sea, que lo repaidó. Bien. Bueno, pues cuando llegó a la corte de los Reyes Católicos, ella llegó realmente con el, ya sabéis que entonces llegaban con el cargo de camarera real. Así, tal cual. Bueno, pues de camarera real, nada, luego ya lógicamente le enseñó el latín, ta, ta, ta. Y entonces ahí ya, como ya tenía el apelativo de la latina, que medio se lo habían puesto en Salamanca, ahí en la corte ya decían, ah, sí, sí, la latina, porque claro, ella no solamente se llamaba latín, es que ella hablaba en latín, escribía poesías en latín, bueno. Y de alguna forma la envidiaba mucho la gente porque el latín era la lengua de la clase culta, era la lengua de la diplomacia en aquella época. Entonces, prácticamente ninguna mujer sabía hablar en latín. Rosa, rosae y caeza, caeza. Es dos declinaciones y yo... Es una pena que sepamos que hayamos estudiado tampoco latín, porque realmente... Y mucha parte de la cultura, de la gran cultura que tenía esta mujer fue porque los textos latinos, ella los leía perfectamente. Entonces, lo que hablábamos, la gente no sabía leer, muy poca gente sabía el latín y ella lo dominaba perfectamente. Entonces, tenía acceso absolutamente a todos los textos. Yo lo único que recuerdo del latín, y de verdad que me siento muy mal decirlo ahora, pero no, no, la verdad. O sea, las cuatro declinaciones y ya te digo, a mí no se me quedó lo de rosa, rosae y caeza, caeza. Es que lo que hemos estudiado nosotros de latín no tiene nada que ver con el idioma de verdad. Y las traducciones de la guerra de las Galias, que no es otra cosa. Oye, dejadme un segundito que tiene que contarnos una cosa, Claudia, ¿vale? Pongo el dedo, pongo el dedo. Venga, un segundito, pon el dedo. Naturalmente, la provincia de Segovia te echa de menos. Naturalmente, que nos faltan tus pasos caminando sobre las plazas de nuestros pueblos, tus ojos clavados en nuestros bienes culturales, en nuestro patrimonio religioso, en nuestro legado histórico, en nuestra herencia real. Naturalmente, que tenemos ganas de volver a sentir tu bicicleta dejando huella en nuestras hoces, tu espíritu aventurero cabalgando a troce por nuestros senderos. Naturalmente, que deseamos tu vuelta. Naturalmente, que ahora no es el momento. Aplázalo, quédate en casa. Te estaremos esperando. Diputación de Segovia. Naturalmente. Bueno, y seguimos. Venga, Maite, como quieras. No, pero nada. Que esta pobre, pues bueno, que una mujer súper avanzada, una mujer que mereció la pena. Yo cuando leo estas biografías siempre digo, qué pena, qué pena. No, no, no. ¿Qué? A ver, no me voy a trasladar. Si tuviera como el programa este de viaje en el tiempo, o de un serio del tiempo, diría, yo quiero conocer a la latina. Se ve una maravilla, se ve una maravilla. Tampoco yo llegaría allí con mi carácter y yo creo que me, vamos, me lapidaban, pero bueno. El tema es que, bueno, ya sabemos que contrajo un matrimonio muy fugaz y tal y cual, bueno, todas esas cosas, se quedó viuda muy pronto. Bueno, tampoco tenía mucho interés en ella en casarse. No, realmente, cuando enviuda es cuando abandona ya la corte y es cuando se dedica a más cosas. Claro, abandona todo. Pero si es que ella realmente, ella estaba muy mentalizada que lo que quería eran sus estudios y su claustro para poder seguir estudiando. Y bueno, pero el caso es que a partir del momento, ya te digo, de su retirada, es cuando ella no se limita solamente a su estudio, a latina, a sus escrituras y tal, sino que ya sabes que los destacan en muchos ejemplos en la Ciudad de Madrid como que ella es la fundadora del Hospital de la Concepción. Este está situado, situado, creo que lo hablábamos antes, en la calle Toledo y conocido por su fundadora el Hospital de la Latina. Claro, ella, las normas, fíjate, las normas de este hospital era, además era muy estricta, solo atenderían a personas realmente sin recursos, pobres y gentes desahuciadas. Ella lo hizo para eso. Luego ya sabes que este edificio, este hospital, por desgracia fue destruido con la desamortización del siglo XIX, pero sin embargo respetaron la portada principal. Ya sabéis que la portada, la principal es de un estilo gótico, isabelino, precioso, que esto se conserva en la ciudad universitaria. Y los sepulcros, los famosos, como se llamaban los famosos, cenotacios, de Beatriz y de su marido, están situados en el Museo de la Ciudad. Entonces, que quede claro que la Ciudad de Madrid conserva la memoria de la Latina, aunque muchísima gente no lo sepa, con el distrito que lleva su nombre. Eso fue una forma de decir, bueno, que nunca se nos olvide que la Latina era Beatriz y del Indope, y que está situado en el pleno centro de Madrid, en el lugar donde estuvo situado su querido y muy admirado hospital. Y esto, queridos, es la historia aquí, reventiva. Que la fachada se ve todavía, la fachada se ve todavía, se puede encontrar. Si quieres te cuento una anécdota, no sé si lo sabrás. Bastantes años después de haber fallecido y haber sido enterrada, la desenterraron para trasladar el cadáver a otra zona. No he logrado saber exactamente dónde. Sí, pero había una cosa que, según dicen, el cuerpo estaba incorrupto. De alguna forma la llegaron a tachar de santa. O la apeterían algún líquido y la andalza marían. Hombre, hay casos que se han dado de verdad en la historia. No había oído yo nada. Sí, 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 sí. Sí, yo algo había oído, no de la forma que tú lo estás diciendo, que me parece que está más documentado, pero sí había oído, bueno, esta manía que tenemos de cambiar los cuerpos, además no entiendo por qué, cambias el cuerpo y abres el ataúd. ¡Qué horror! O sea, no lo entiendo. Hombre, de alguna forma ten en cuenta que había conventos que se abrían, conventos que se cerraban, que pertenecían a una orden, que pertenecían a otra. Entonces, de alguna forma, la gente por la que se tenía interés, pues era trasladada de un lugar a otro. A mí lo único que he leído, que a mí, ya te digo, me dan mucho yuyo, porque a mí en los temas de la muerte como que me dan mucho yuyo, es que cuando a veces abrían y abrían los sepulcros y abrían los ataúd y estas cosas, era para reducir los cadáveres y que cupieran más, porque claro, cuando ya todo se queda polvo, pues que vayan reduciendo para que puedan caber más. Y las famosas mundas. Las famosas mundas. Sí, eso. Sí, sí, sí. A mí es que esto me da mucho yuyo, o sea, es como, fíjate tú, que os he dicho antes que maravilloso lo del Prado. Bueno, pues sin embargo, hay cuadros que a mí son bellos, bellísimos, pero a mí me dan mucho miedo. No, o sea, hay cabezas en las bandejas, esas cosas, o sea, copé, ¿sabes? Hay cuadros que te gusta verlos, los admiras, te parece genial, pero difícilmente podría vivir con ellos. Como la etapa negra de Goya, ¿no? No lo pondría, no lo pondría, el de Goya, de Volanda, no lo pondría. Qué horror, pero yo tampoco pondría en montones de cosas, bueno, cada uno tenemos ahí en nuestro espacio. Pero bueno, esta es la historia, para no desviarnos y ya dejarla, la historia de esta gran mujer que a mí, sinceramente, sinceramente, creo que merece la pena que le recordemos y sobre todo que cuando dices vamos a la latina o vamos al teatro de la latina, que sepamos que el barrio se llama la latina por la latina. Es cierto que tenemos que seguir haciendo lo que ya lleva mucho tiempo haciendo, que es ir rescatando y rescatando a estas mujeres que de alguna forma están tapadas por el olvido. Sí, no, no, además de alguna manera, joder, rescatar nuestra historia y saber qué es cada cosa. O sea, yo siempre lo he dicho, todo tiene un porqué, todo tiene un origen, pero el 90% de todas las cosas no tenemos ni idea de dónde viene o por qué se ha producido. No, porque ¿sabes qué pasa, Vicky? Como son mujeres muy avanzadas, o sea, muy avanzadas en su tiempo, como la cultura, bueno, ya, Dios mío, yo espero que estos programas queden ahí, porque dentro de poco, oye, estaba yo ya te digo en el Prado, y como estaba viendo todo, por ejemplo, la Adoración de los Reyes, es que, bueno, pues van esclavos, digo, no sé, ya me lo he pensado, dirán que como eran esclavos habrá que destrozarlo, o se cargarán las pirámides porque están hechas por esclavos. Sí, sí. O sea, Dios mío, que no se está pasando, ¿sabes? Sí, la verdad es que sí, habría que recapacitar un poco por eso. Oye, se me ocurre traer una gran mujer la próxima programa. A ver, ¿quién? Bueno, yo lo digo, si queréis bien, si no. Si no, también, ¿no? Hemos mencionado las monjas y tal, ¿qué os parece hombres necios que culpáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la clave de los que estáis culpando? A ver, soy Juan Inés de la Cruz. Ah, hombre, interesantísimo. Bueno. Vale, vale. ¿Veis qué te parece? Sí, perfecto. Es que a mí como esa poesía me encanta. Fíjate tú, una poesía hecha en el siglo XVI, me parece. Hombres necios que culpáis a la mujer sin razón, si sabéis que sois el objeto de lo mismo que culpáis. Hasta ahí me sé. Sí, sí, sí. Hasta ahí me sé. A mí me parece fenomenal hablar de Solín Inés de la Cruz para la semana que viene. Además, también otra gran desconocida. Bueno, como casi todas las que estamos hablando. Sí, es una gran desconocida. Es una gran... Y fíjate que esta mujer... Bueno, no vamos a adelantar nada. Pero, sin embargo, esta poesía mucha gente lo dice y no saben qué es de Sol Juana Inés de la Cruz. Pues la traeremos aquí la semana que viene. Chicas, que ha sido un gustazo estar con vosotras. Pues vale. Igualmente. Oye, por cierto, me estoy dando cuenta de que no es nada paritario este programa, ¿eh? Mira, esta... Es súper paritario. ¿Qué dices con Odique? ¿Aquí es paritario? Estoy solo y además siempre hablando de mujeres. Estoy solo. Hablando de mujeres y con mujeres. Bueno, tienes a Lolo, que te ha estado haciendo compañía un ratito. Algo es algo. Algo es algo. Oye, yo tengo a la perrita encima y la mía es perrita, ¿eh? Sí, sí. Salvando al pobre Lolo, todo lo que tienes a tu alrededor son mujeres. Y yo, encantado. Mira, decía... Decía... Y eso, yo me acuerdo que mi padre... No es una frase de mi padre, es una frase que debió decir a alguien así como más... Si era un poeta y tal. Entonces, cuando hablaban en aquella época, digo, en aquella época, mucho antes de ahora mismo con la paridad, que me parece una ridiculez. Y toda esta serie de bobadas, decía un hombre muy culto y decía, vamos a ver, ¿cómo voy a maltratar yo a una mujer si soy hijo, o sea, me ha parido una mujer? El primer alimento me lo ha dado el pecho de una mujer. Las primeras palabras y los primeros pasos ha sido agarrado a una mujer. Las primeras letras que ha aprendido me las ha enseñado una profesora que era mujer. Me casé con una mujer y soy padre de una hija mujer y nieto, y abuelo de una nieta mujer. Lo que pasa es que el perólogo, por desgracia, ahí está el que este año llevamos 21 mujeres asesinadas. Esa es una auténtica pena, es una auténtica logra. Pero bueno... Sí, la verdad es que eso es terrorífico. Seguiremos hablando de ello. Maite Pedraza, ha sido un placer el tenerte aquí. Muchas gracias, el placer es mío. Hasta luego. Adiós, bueno... Nos vamos todos. Vamos a acelerar el final. Adiós. Que alguien coja al perro. Es el problema de trabajar en casa, ya ven. Bueno, dentro de poco podremos estar en esta sede y ya estas cosas no ocurrirán. Amigos, un abrazo fuerte desde que el tiñaque. Hasta mañana. Hasta mañana. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.